¿Qué tal amigos de Xbox Live? Yo soy Gabo Choc y seguimos aquí en el EGS Fest 2012 donde todos estos afortunados están jugando el multijugador de Halo 4 antes que nadie. Estamos seguros que este juego nos va a mantener pegados a nuestras consolas no sólo lo que resta del año sino mucho tiempo más así que vamos a checarlo. Pero también quería aprovechar la ocasión para contestar una duda que algunos de ustedes me han estado preguntando. ¿Qué necesito para jugar el multijugador de Halo 4 por Xbox Live? La respuesta es muy sencilla. Para jugar Halo 4 en línea sólo necesitas tres cosas. Obviamente tu juego de Halo 4, una suscripción a Xbox Live Gold y una unidad de almacenamiento. Pero vamos por partes. El primer paso es el más sencillo pues sólo necesitas ir a tu tienda favorita y adquirir tu copia de Halo 4. El segundo paso es tener una suscripción de Xbox Live Gold. Este paso también es muy fácil. Simplemente necesitas adquirir una tarjeta de suscripción o seguir los pasos desde tu consola. Haz clic en cualquiera de las promociones de tu consola o desde el menú de configuración selecciona cuenta y Xbox Live Gold. Y por último necesitas un dispositivo de almacenamiento para tu consola como el disco duro para Xbox 360 o cualquier disco duro o memoria USB que tenga por lo menos 8 GB de capacidad. Si tienes el disco duro para Xbox 360 no necesitas hacer absolutamente nada más que conectarlo. Pero si prefieres usar una memoria USB necesitas conectarla a tu Xbox y al menú de configuración, sistema, almacenamiento, dispositivo USB y seguir los pasos en pantalla. Y ahora si estás completamente listo para vivir la experiencia más espectacular del año y vivir es parte de todo el mundo gracias a Xbox Live en Halo 4. Yo soy Gabo 8, síguenos en las redes sociales, ya lo sabes, todas como Xbox México. Nos vemos en la próxima.